Muy buenos días. Mi nombre es Oliva Herrera Cano. Estoy comprometida con acompañar la presentación de cuatro proyectos en el día de hoy. Hoy todos sabemos que este evento de socialización de prácticas tiene un norte y es la práctica pedagógica y la construcción de saber en territorio. A partir de ahí entonces también es importante como que visualicemos algunas de las reflexiones que se puedan suscitar en esta mesa. El orden de presentación de alguna manera ustedes ya lo saben. Tenemos cuatro proyectos. El primero de ellos, el primero y el segundo son de la licenciatura en educación básica primaria y los tercero y cuarto son del programa de ciencias sociales. El primer proyecto se llama Posibles limitaciones que perciben los maestros para la enseñanza de estudiantes con dificultades en lectura y escritura en la institución educativa John F. Kennedy de Itagüí y será presentado por las profesoras Liliana María Mejía Guarín y Sandra Milena Morales Suaza. El segundo proyecto que vamos a escuchar son las emociones en la básica primaria, una construcción desde la subjetividad y será presentado por la profesora Viviana Marcela Pulgarín Alzate, asesorada por la profesora Margarita Isabel Ruiz. Me disculpan que no leí el nombre del asesor del primer proyecto anunciado, el profesor Wilma Ricardo Henao Giraldo. De ciencias sociales tenemos dos proyectos. El primero de ellos lleva por título una apuesta por las diferencias. Un maestro de ciencias sociales que piensa en el dónde y en el con quiénes del acto educativo. Este proyecto lo van a presentar Yamit Gallego Botero y Juan Pablo Banegas, asesorados por el profesor Dairo León Quintero López. Y el cuarto proyecto, también muy interesante, se llama Tiempos de Pandemia, Experiencias de Procesos Educativos en Comunidades Negras de Belén de Bajirá, Urabá, Chocó. Este proyecto fue desarrollado por los estudiantes Cristian David Palacio Bedoya y Santiago Hernández Palacio, asesorados por el profesor Diego Andrés Ramírez Giraldo. Esos son los proyectos que vamos a escuchar hoy. Quise empezar la presentación con esta diapositiva que ustedes están viendo en pantalla, que ha sido retomada de un libro que me llama mucho la atención y que me parece que comulga de alguna manera con algunos puntos de convergencia que se identifican acá en estos horizontes que nos marcan estos proyectos. El texto se llama Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida. La autora es Frida Díaz Barriga Arcelo. Y esta es la primera, del primer capítulo de ese texto, no lo hice yo, está retomado tal cual, dice capítulo uno, Principios educativos de las perspectivas, experiencial, reflexiva y situada. Porque me parece importante retomar como la conversación hoy a partir de también, pues no, no de un plagio, sino también de un diálogo intertextualidad con esta autora. A propósito de las reflexiones que ya está pues en este texto, con lo que tiene que ver el compromiso de los educadores en el territorio, con las sensibilidades, con las reflexividades, con la razón y con la emoción que deben asistir a todos los maestros que se interesan por sus niños y también por permear de manera positiva y asertiva los territorios en los cuales ellos se desempeñan. Acá entonces, como ustedes lo pueden ver, hay una cita de John Dewey, dice la única manera de prepararse para la vida en la sociedad es participar en ella. Y yo creo que nosotros los maestros, desde entrada, cuando decidimos ser docentes, estamos comprometidos con una participación particular en la sociedad. Y entonces, en esa medida en que nos comprometemos con la sociedad, de hecho, intrínsecamente estamos comprometidos con nosotros mismos, con nuestro propio crecimiento a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel reflexivo, a nivel académico. Entonces, hoy estamos asistiendo a un encuentro de celebración académica, un encuentro de conversación intelectual a propósito de los proyectos y de las preguntas que nos hicimos para construir nuestras propias preguntas, para propiciarnos y propiciar unas lecturas transversales que nos permitieran conocer más a nuestras comunidades y conocernos más a nosotros mismos, a propósito entonces de ese compromiso que también ha de ser propositivo. ¿Cuáles son las propuestas que surgieron a partir de esos proyectos que logramos construir, derivadas de las preguntas y de los cuestionamientos y de las lecturas que hicimos? La imagen me parece muy bonita, muy simbólica y dice, el aprendizaje es un proceso multidimensional de apropiación cultural, involucra el pensamiento, la afectividad y la acción. Entonces, por eso me pareció muy interesante pues como retomar esas palabras de iniciación para ubicarnos en la escucha atenta que nos sugiere la presentación de los proyectos que vamos a escuchar. También a propósito entonces, como complementariamente a propósito de estas ideas que vamos a compartir aquí colectivamente, retomo de un texto que se llama Gestión Educativa y Humanización, publicado por la Red de Maestros Investigadores de las Escuelas Normales de Antioquia. Y retomo las palabras del profesor Vladimir Zapata, que pues ustedes son nuevas generaciones de maestros, pero tuvimos el gusto de ser estudiantes del profesor Vladimir Zapata en la Facultad de Educación, como digo yo, un rey, un rey de la pedagogía. Entonces, quiero retomar unas palabras de él en un capítulo que está en este texto y el capítulo se llama Gestión Educativa y Humanización, profesor Vladimir Zapata Villegas, y él habla de que en esa gestión educativa y humanización, perdón, hay unos elementos insoslayables. Quiero leer uno. Me disculpan que me tome este momentico, pero es muy cortico para contextualizarnos mucho en los comunes denominadores que tienen estos cuatro proyectos. A propósito de que nos estamos formando como maestros, entonces dice, hay una serie de elementos o aspectos que pertenecen a lo que se podría denominar la pedagogía perenne, pues vienen de lejos. Están presentes en la actualidad y seguramente acompañarán los procesos formativos del porvenir. Los siguientes son los más importantes. Dignidad de la persona, tanto el alumno como el profesor y en general de cualquier persona. En el ámbito educativo, ello supone un trato consecuente con la idea de que la persona es en todos los casos un fin y un medio. De allí la necesidad del respeto. Por eso, en ese campo se ha de aceptar como estimulante permanente la invitación heidigeriana de dejar ser al ser. Esta actitud remite a un orden fundamental en la acción dialógica. No más preguntas por lo que hay por hacer o por lo que hay que hacer. La pregunta por excelencia y de la cual se deriva una respuesta plena de sentido será, ¿qué hay que ser? Entonces, hoy estamos aquí en disponibilidad para también de alguna manera responder a esa pregunta, ¿qué es lo que hay que ser? En la esencia de nosotros como docentes, las nuevas generaciones de maestros y también como la renovación reflexiva y sensible de las maestras en ejercicio de la licenciatura en educación básica primaria que nos presentan hoy en digamos como el producto de su trabajo retomado después de muchos años de experiencia docente que las ha puesto a pensarse en su hacer, en su práctica pedagógica. Cada equipo tendrá 20 minutos para presentar. Les pido el favor de que sean muy puntuales en el manejo de ese tiempo. Nuestro compañero Juan Pablo va a estar ayudándonos a resolver alguna eventualidad de tipo técnico que se les pueda presentar. Cada equipo presenta 20 minutos y luego de que escuchemos los cuatro equipos, las cuatro exposiciones, gestaremos una conversación colectiva con coparticipación de todos los asistentes en esta mesa. Entonces, tienen la palabra en este momento las estudiantes Liliana María Mejía Aguarín y Sandra Milena Morales. Buenos días para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. De antemano pues agradecemos su asistencia y su acompañamiento el día de hoy para la ponencia de nuestros trabajos de grado. Comenzaremos pues hablándoles sobre nuestro trabajo donde les hablaremos sobre las posibles limitaciones que perciben los maestros para la enseñanza de estudiantes con dificultades en lectura y escritura en la institución John F. Kennedy del municipio de Itagüín. ¿Cierto? Bueno, para iniciar comenzamos presentándonos quienes habla Sandra Milena Morales Suaza y mi compañera y amiga de trabajo de grado Liliana María Mejía Aguarín. Entonces, damos inicio a nuestra ponencia. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Como me indicó mi compañera, soy Liliana María Mejía Aguarín. Voy a comenzar hablándoles sobre nuestra llegada de acogida en el centro de práctica y el reconocimiento del contexto. Entonces, resulta que la institución educativa John F. Kennedy está situada en el sur del municipio de Itagüín, la Comuna 2, en el barrio Samaria, y ofrece una educación formal en jornada única. Tiene también media técnica en convenio con otras instituciones de educación de adultos a través de modalidad de ciclos lectivos o lo que llamamos CLE. El maestro de primaria en la institución educativa John F. Kennedy debe estar preparado para formar niños, niñas integrales que articulen el ser, que articulen el saber, el saber vivir y el saber convivir. Esto con el fin de dinamizar procesos educativos como fuente de transición entre el preescolar, entre la básica primaria y el ciclo básica secundaria. Así mismo también resaltamos que durante este tiempo que llevamos elaborando nuestro proyecto de investigación en la institución educativa John F. Kennedy y la socialización que hemos tenido con esa planta administrativa y docente, siempre hemos recibido la apertura, el acompañamiento a favor de nuestro proyecto. Ellos ven en este proyecto la posibilidad de hacer un rastreo tanto académico como emocional, que permita contribuir a esas situaciones relevantes que se generan a partir de la propuesta de investigación y que a su vez pueda contribuir como un trabajo de campo que permita realizar mejoras dentro de la institución educativa, ajustando el proyecto educativo y normativo y que generen impacto en la calidad educativa, retomando las conclusiones y propuestas que se generen a partir de esta investigación. Siguiente, por favor. Bueno, iniciar la etapa pues como el proyecto de investigación realmente para nosotras ha sido un reto, desde todas las instancias académicas, cognitivas, como desde la misma parte emocional, ¿cierto? Porque de alguna manera pues nos han llevado como a pensar y repensar desde nuestra práctica pedagógica todas aquellas situaciones relevantes y que al día de hoy son temas de diálogo y reflexión con nuestros pares, pero que muchas de ellas quedan pues como en el tintero, pero que partiendo desde una retrospectiva conciencia, pues se nos ha podido generar pensamientos, sentimientos y acciones que de alguna manera nos ha llegado a polemizar, a cuestionar pues ciertos comportamientos que desde la poca percepción de los docentes hacia los estudiantes, lo que comúnmente llamamos pues como lectura de grupo, se ha venido convirtiendo en un círculo carente de innovación, de creatividad y de alguna manera pues como de corresponsabilidad en la socialización de diferentes contenidos y aún más pues como en estos ritmos de aprendizaje. Enfocándonos pues que siendo estos últimos vistos desde la apertura de los limitantes que presentan los maestros para su atención y más en los grados cuarto y quinto, pues donde se ha de suponer que los estudiantes han venido pues como de un proceso de interiorización y conquista dentro de esa formación lectoescritora. Siguiente, por favor. Bueno, asimismo, dentro de estos procesos de investigación pues se nos ha permitido ampliar y fortalecer conceptos y saberes a partir pues como de esas narrativas, de esas posturas, de esas lecturas y a la misma vez de esas investigaciones que cada una de nosotras ha venido realizando de manera también individual y grupal y que puedan ir contribuyendo y contribuyeron a nuestro trabajo de investigación. Bueno, lo que mi compañera mencionó nos lleva a generar una pregunta problematizadora y unos objetivos que le dan un norte a nuestra investigación, siendo la siguiente la pregunta. ¿Con qué posibles limitaciones se encuentra el maestro para desarrollar procesos de enseñanza dirigidos a estudiantes que presentan dificultades de lectura y estructura en los grados superiores de primaria? Acerca de esa pregunta problematizadora, se rastrea información con colegas sobre los tipos de trabajos que ellos han realizado y no se evidencia sus investigaciones temas situados en los problemas del maestro donde se sienten en analizar cómo están cumpliendo su labor para pensar y proponer estrategias que puedan aplicar en su quehacer y que estén enfocadas en las limitaciones que como maestros presentan para mejorar los procesos de aprendizaje de la lectura en los estudiantes que llegan a los grados superiores de primaria con esas dificultades. Además, en la búsqueda de información en internet, no se encuentran investigaciones acerca de esas limitaciones con que se encuentran los maestros para atender a la población de estudiantes que presentan dificultades de lectura y estructura. Tenemos un objetivo general que es caracterizar las posibles limitaciones que presenta el maestro para la ejecución de los procesos de enseñanza dirigidos a los estudiantes que llegan a los grados cuarto y quinto de primaria con falencias en procesos de lectura y estructura en la institución educativa John F. Kennedy de Itagüí. A partir de este objetivo general, salen unos objetivos específicos que son examinar en el horizonte institucional cómo se abordan los procesos de enseñanza para los estudiantes con dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y el otro es identificar las decisiones y las prácticas que utilizan los docentes en los procesos de enseñanza dirigidos a los estudiantes de los grados cuarto, cuarto y quinto con dificultades en lectura y escritura. De hecho, en nuestro marco teórico tenemos que como investigaciones más cercanas y por mencionar algunas, se encuentra en la lectura y escritura y la incidencia en rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado del Centro de Educación Básica de Pedro Burgue, de la parroquia Yucurí, en la provincia de Pichincha del Ecuador. Asimismo, dentro del estado del arte, analizamos posturas de autores como la de Andrea Liuz, quien indica que enseñar nunca fue una tarea sencilla, que en la actualidad se complica por los cambios sociales, por los cambios culturales, por los abases tecnológicos, y ellos han impactado en las instituciones y en esos vínculos que su interior se generan, y donde el ejercicio de enseñar puede verse afectado por los cambios que surgen en el sistema educativo. Y es lo que motiva en este trabajo a investigar, porque queríamos conocer la forma de cómo dispone el maestro para llevar a cabo las situaciones de enseñanza, para que el estudiante acceda al conocimiento de la lectura y la escritura, y las limitaciones que presenta para poder desarrollar esas tareas en forma eficaz, y lograr que los estudiantes adquieran los saberes necesarios para el grado en que se encuentra. También coincidimos cuando Runge Peña menciona que la centralidad de la didáctica en el que hacer docente hace que los estudiantes deban asumir un rol de enseñantes reflexivos y de teóricos de la enseñanza de manera que puedan llevar a cabo su clase. E identificamos dentro de nuestra labor pedagógica algunas situaciones relevantes, por lo que nos hemos remitido a realizar un ejercicio de indagación y diagnóstico, porque quién más que nosotros como profesionales de la pedagogía podemos pensar sobre nuestro vínculo y reflexionar e indagar con la oportunidad de revisar lo que hemos vivido y lo que hemos hecho con nuestros estudiantes para hacer una reconstrucción crítica de las formas de enseñanza, desde nuestra propia experiencia. Es por ello que este trabajo de investigación se plantea desde nuestra realidad, desde nuestras vivencias como maestros. Bueno, entonces, como lo mencionaba mi compañera, entre este ir y venir de recorrido, pues nos han convocado algunas lecciones y transformaciones que han transitado durante la práctica pedagógica, ¿cierto? Entonces, desde esas perspectivas anteriores, pues se nos ha permitido reflexionar desde la realidad de nuestra labor, reconociendo el valor de nuestro ejercicio y de alguna manera la influencia en esa misma transformación de las comunidades. Dentro de este mismo ejercicio de reflexión, a través del diálogo entre pares, pues se nos ha inducido a la confrontación de ideas y de experiencias individuales acerca de esas limitaciones que presentan los docentes para desarrollar esas prácticas educativas dirigidas a los estudiantes que han sido promovidos a los grados cuarto y quinto de primaria con esas dificultades en su proceso lectoescriptor. Bueno, de hecho, en esas mismas reflexiones también se nos ha permitido como maestros hacer de la escuela, además, pues, cierto, de ser nuestro medio de trabajo y sustento, algo muy importante, hacer de ella, pues, como una experiencia formativa, crítica, investigativa, y además, pues, una alternativa para construir nuestras biografías escolares, cierto, partiendo en primera instancia en el modo de hacer referencia a esas diversas maneras del sentir, el pensar y el actuar de cada individuo que nosotras consideramos que se vienen a recopilar en un principio de identidad apremiante dentro de ese contexto escolar, el cual, por su esencia, pues, integra conocimientos propios basados desde la experiencia, desde esas mismas lecciones aprendidas y generadas a partir de diferentes contextos. Bueno, para consolidar y dar respaldo a lo anterior dentro de nuestra investigación, en la parte de metodología se enfocó hacia, o la investigación se enfocó hacia un enfoque etnográfico, cierto, con un parámetro cualitativo, el cual se utilizaron ciertos instrumentos como para la recolección y el análisis de esta información a partir de estos instrumentos como observación participante, las narraciones, la entrevista, el análisis documental de los documentos orientadores de la institución, que de alguna manera, pues, nos permitieron recopilar datos descriptivos y narrativos. Lo anterior nos permitió llevar a cabo un análisis de información que se hizo con una triangulación de la misma a través de una red sistémica. En esta investigación, la muestra de la población estuvo construida por cuatro docentes, constituida, perdón, por cuatro docentes, la orientadora escolar, una docente de la UAY y tres directivos. Los docentes seleccionados son aquellos que atienden los grados cuarto y quinto de la institución educativa de la UAY y GND, por lo cual ellos son los implicados en esa problemática de estos grados que motivan a desarrollar esta investigación. Las que voy a mencionar a continuación son dos categorías construidas a partir de esa triangulación de la información. La primera son los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura desde el horizonte institucional. Desde allí, los directivos visualizan el desempeño del docente dentro del aula. De hecho, es importante mencionar que dentro de nuestro rastreo, análisis e interpretación de la información recolectada a través de las entrevistas, se pudo apreciar puntos de referencia muy concretos entre las respuestas, lo que permitió identificar que dentro del contexto del horizonte institucional, el respaldo del rector y de los coordinadores de la institución, se hace un seguimiento permanente y continuo. Y cuando los estudiantes tienen dificultades que requieren unas intervenciones más particularizadas, se implementa un plan integrado de ajustes razonables, lo que llamamos PIAC, para aquellos estudiantes que tienen barreras para el aprendizaje. Ellos también toman como resultados de las evaluaciones en los comités de evaluación y promoción, recogen esos resultados y los analizan. Todos analizan esos procesos que han tenido los estudiantes y de acuerdo a esas dificultades que el estudiante tiene, se toman unas acciones de mejora para que los estudiantes vengan y estén con sus procesos adecuados a las condiciones que ellos tienen. Y asimismo, se proponen recomendaciones como acciones de mejora para desarrollar durante el periodo siguiente con los chicos. El segundo son las decisiones y prácticas que utilizan los docentes en los procesos de enseñanza dirigidos a los estudiantes de los grados cuarto y quinto con dificultades en los procesos de lectoescritura. Desde allí, los docentes logran contar desde su propia experiencia en el aula. Y respecto a eso, a partir de la entrevista, se encuentra que frente a la frustración que sienten los maestros sobre las condiciones que se desarrolla el proceso educativo con los estudiantes de los grados cuarto y quinto, que tienen dificultades en esos procesos de lectoescritura y haciendo un ejercicio consciente de investigación, a partir de la entrevista con los maestros, se obtuvo que la falta de experiencia como de conocimiento y frente a esas dificultades que los estudiantes tienen y los diferentes diagnósticos que se tienen en las aulas puede ser una barrera para los maestros atender a las dificultades que presentan esos estudiantes con dificultades en esos procesos de lectoescritura. Que los espacios y que la forma como están programadas y dispuestas a las asignaturas no dan el espacio para poder trabajar con los estudiantes en los procesos de lectoescritura complejos. Además, la cantidad de estudiantes que se tienen dentro de las aulas, que son 40, 45 estudiantes o más, que ya en los grados cuarto y quinto tampoco se enfatiza tanto en el aprendizaje de las competencias de lectura y de escritura y a veces da dificultad avanzar porque las clases de estos grados hacen énfasis en otras competencias y no se tiene el tiempo para sacar y poder atender a cada estudiante que presenta dificultades de aprendizaje para enseñarles de manera individual estos procesos. En este aspecto coinciden los directivos y los maestros. Esas son las limitaciones que presenta el maestro al momento de atender la población de estudiantes con barreras o dificultades de aprendizaje. Bueno, de este modo llegamos pues a construir unas conclusiones a partir de esa transversalización de las realidades del contexto, nuestros sentires y los rastreos teóricos que aportaron pues como al trabajo de grado, ¿cierto? Para mencionar algunas, tenemos que una de las grandes barreras que hay para el trabajo con los niños que presentan dificultades en su proceso de lectura y escritura es la cantidad de estudiantes que hay en un salón porque debido a ello no se les da el tiempo para individualizar el trabajo con estos estudiantes. Otra es una de las barreras que se limita para trabajar en los procesos de lectura y escritura es la forma como están programadas y dispuestas las asignaturas para que los tiempos se puedan dar, ¿cierto? Entonces, porque muchas veces queda este tiempo fraccionado. Entonces, estas fueron como una de las connotaciones que más se dedujo por parte de los instrumentos, en especial la entrevista que nos permitió pues como deducir esta partecita. Bueno, así mismo, en este recorrer y compartir de experiencias durante nuestro proceso de investigación encontramos como fortalezas la motivación que fue una píldora para enfocarnos día a día en nuestro trabajo y realizarlo de la mejor manera. El diálogo que como pares nos permitió construir saberes desde el compartir y el análisis de experiencias y pensamientos acerca de nuestras prácticas pedagógicas. El debate de esas posturas personales frente a esos rastreos teóricos y las realidades del contexto. Y el aprendizaje como construcción y transformación de saberes. Como debilidades encontramos el tiempo. Este tiempo hizo desde su demanda porque requería de amplios espacios de encuentro para el análisis, para esa comprensión y búsqueda de información y compartir saberes. Y contratiempos, situaciones relevantes que se presentaban desde nuestras funciones personales, laborales y académicas, en ocasiones nos generaron estrés, ansiedad, pero luego se iban transformando en logos. Bueno, de hecho, en esa construcción de saberes que mencionaba mi compañera, pues se nos hace importante mencionar algunas acciones como estrategias que ayuden a mejorar esas limitaciones que perciben los maestros para atender a los estudiantes con dificultades de aprendizaje en sus procesos de lectura y escritura en los grados cuarto y quinto de primaria. Entre ellas, adecuar las actividades de las planeaciones que orientan a los docentes para desarrollar el proceso de enseñanza a los estudiantes con estas dificultades. Una que nos parece muy importante mencionar es generar esos espacios con las familias donde se les brinden pautas para el apoyo y orientación del estudiante en casa. Bueno, a partir de nuestra experiencia en el desarrollo del trabajo de investigación, como recomendaciones, tenemos que es importante tener en cuenta el valor de los aprendizajes que se generan cuando se trabaja en equipo. Que cuando un trabajo de investigación se genera en colectivo, a partir de esos diálogos y debates que se generan sobre la misma investigación, enriquecen el saber y se da un valor agregado a nuestras docentes a raíz de la experiencia y del conocimiento de nuestro par de trabajo. También encontramos la oportunidad, esa oportunidad que nos da la universidad y que sigan extendiendo esa oportunidad que brindan a los normalistas superiores para que puedan alcanzar ese sueño de ser licenciados, como lo estamos logrando nosotros, y también queremos aquí agregar una gratitud infinita, primeramente a Dios y a la universidad por permitirnos ser parte de ella y darnos cobijo y calidez y calidad a través de sus maestros. Bueno, en la misma línea que estaba hablando mi compañera, pues dentro de las lecciones que se van generando y transitando en el camino de esta práctica investigativa, pues nosotros queremos venir como de manera individual, donarles como algo que hemos recopilado dentro de todo este proyecto, ¿cierto? De alguna manera está la disposición, que es la apertura para cada clase y para cada actividad propuesta. La dedicación y responsabilidad para cumplir con los tiempos de entrega de las actividades, la constancia y la perseverancia por mantenerse al ritmo de los aprendizajes brindados por los maestros. Y una que realmente para nosotros ha sido muy, muy importante es aprender a manejar los tiempos, identificar las prioridades, ¿cierto? De tal manera, pues, que se nos permita programar esas responsabilidades personales, laborales y académicas y llevarlas, pues, como a un buen término. Bueno, acá compartimos con ustedes parte de nuestra referencia bibliográfica que dio respaldo a nuestro trabajo de grado. Bueno, y por último, Juan nos comparte la última diapositiva, por favor. Agradecemos nuevamente su compañía, su asistencia y su apertura de escucha para nuestra ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las compañeras que nos comparten tan generosamente su presentación. Seguidamente, entonces, escucharemos a Viviana, también tiene 20 minutos. Agradecemos a Liliana y a Sandra porque fueron muy juiciosas con el tiempo. Igualmente, esperamos que Viviana sea igual de juiciosa. Claro que sí. Cuando terminemos las cuatro exposiciones, iniciaremos el conversatorio. Recuerden mantener, las personas que están presentando, mantener encendida su video para ver a la persona que nos está hablando. Hoy, hace 15 años, comencé esa gran experiencia de ser maestra. Para mí, ser maestra es brindarle ese bienestar a mis estudiantes. Es darme la posibilidad de investigar sobre algún área o tema que no tenga conocimiento. Ser maestra enriquece mi vida porque estamos en constante interacción con el otro. Para mí, ser maestra es sinónimo de amor, ayuda y gratitud. Buenos días. Como vieron en este video, yo soy una maestra de básica primaria. Mi nombre es Viviana Marcela Pulgarín. Y me he venido pensando desde mi experiencia este interés que he llamado las emociones en la básica primaria, una construcción desde la subjetividad. Esa investigación surge del acompañamiento que tengo, que he tenido en los grados de tercero, cuarto y quinto de la institución educativa Lorenzo Yalí, un municipio que queda en el municipio de Yalí, en el nordeste de Antioquia. Con respecto al contexto de esta institución, encontramos familias donde hay madres cabeza de hogar, los niños y las niñas, muchos de ellos viven con sus abuelos. La falta de acompañamiento familiar y la falta de afecto es evidente en esta comunidad. Me he venido pensando la importancia que tienen las emociones en la educación de la básica primaria y la influencia desde la práctica pedagógica y el ser de hacer de una maestra a nivel de la básica primaria. El punto de partida de esta investigación surge de mi propia experiencia, como ya lo mencioné antes. Cuando estaba en el grado primero y segundo de la básica primaria, recuerdo a una maestra que tuve en esos grados. Recuerdo ella cómo se preocupaba por el bienestar de sus estudiantes. Yo era una niña con afecciones de salud y ella siempre estaba pendiente de cómo estaba, de si faltía clase, de por qué faltía clase. Entonces, ese bienestar que nos producía, que me producía como estudiante y la confianza que tenía en mi maestra en ese tiempo, incluso fue determinante para que yo me inclinara por esta profesión. Y hoy celebro que sea una realidad, ser maestra. Del barrio dice que las emociones infantiles tienen algunas características diferenciales respecto de las de los adultos, son menos variables, más intensas y más versátiles. Todo esto me surge a preguntarme sobre cuál es la influencia de la práctica pedagógica del maestro desde su serie a ser en el desarrollo emocional de los niños y las niñas de la básica primaria y cuáles estrategias pedagógicas de aula favorecen el desarrollo emocional de las niñas y las niñas del grado quinto de básica primaria. Pues si bien este proyecto de investigación surge de mi propia experiencia, también me parece importante qué pasa con las emociones de estos niños de mi institución. Para eso me pensé este objetivo general, que es analizar desde un enfoque narrativo la influencia de la práctica pedagógica desde el ser y hacer del maestro en el desarrollo emocional de los niños del grado quinto de la básica primaria partiendo de los relatos de experiencias educativas. Y para darle respuesta a esas dos preguntas y encaminar mi objetivo general, me pensé esos dos objetivos específicos que son identificar las estrategias pedagógicas del maestro y reconocer qué acciones desde las dimensiones del ser y el hacer influyen en el desarrollo emocional de los niños de la básica primaria. También hice una lectura de conceptos claves que le aportan y le dan fuerza a mi proyecto de investigación. Estos conceptos claves son desarrollo emocional que abordé de diferentes autores como Vizquerra, Goleman y del Barrio, donde el desarrollo emocional hace referencia al proceso continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo cognitivo y las habilidades sobre las emociones, la práctica pedagógica abordadas desde Ortega y Giraldo como un ejercicio de subjetividad donde el maestro debe estar acompañando a sus estudiantes de manera continua y hacer un proceso muy significativo con ellos. El ser y hacer de una maestra en la básica primaria abordados desde autores como Ábalos, González Rey, Villa y Villar, donde nos dice que ese ser y ese hacer del maestro es tener la sensibilidad interna para experimentar lo que otro siente y crear una conexión con él, la inteligencia emocional partiendo desde autores como Goleman y Pereda, donde nos dice que esta es entendida como la capacidad humana de sentir, de entender, controlar y modificar los estados emocionales y también fue abordada desde la escuela en tiempos de pandemia, este tiempo que nos tocó vivir y nos tocó reinventar la práctica pedagógica y ahora los hogares se convertían en esas aulas de clase. Failache nos dice que toda esta época de la pandemia nos estábamos enfrentando a tres grandes retos, ese primer reto es el acceso a las plataformas digitales, pues encontramos que nuestras familias no todas contaban con acceso a internet y no todas contaban con un celular o un computador para poder conectarse. Un segundo reto es la capacidad de las familias y las condiciones, pues habían padres, tenemos padres de familia que no terminaron su bachillerato, incluso encuentro padres de familia que tampoco terminaron su básica primaria y entonces cómo afectaba esto en el momento de que el padre de familia tenía que explicarle a sus hijos determinado tema y un tercer reto es la efectividad del entorno virtual. Entonces como para darle un mejor proceso y un mejor acompañamiento a nuestros estudiantes fueron actividades, se realizaron actividades donde la familia estuvieran involucrados directamente con estas actividades. Esta investigación se inscribe en un estudio de corte cualitativo con un enfoque narrativo el cual admite identificar cómo las personas se desenvuelven en su medio natural. Bolívar nos plantea que los potentes desarrollos de esta investigación dan credibilidad para construir conocimiento en la educación. Y es este método que se genera para la reflexión de nuestras prácticas pedagógicas. Las técnicas e instrumentos de recolección que utilicé fueron los relatos de vida, las entrevistas y las autobiografías. Entre los participantes, los principales participantes que tuve en mi investigación fueron tres niños y niñas del grado quinto que fueron elegidos porque llevaban ese proceso desde el grado preescolar hasta el grado quinto. Tres maestras que a la vez le enseñaban a estos niños y tres madres de familia de esta institución educativa Lorenzo Yali. Las fases de esta investigación, tuvo tres fases. La primera fase fue el contacto con los participantes. Se firmó un consentimiento informado. La aplicación de estos instrumentos elegidos para padres, estudiantes y las madres. Los relatos de experiencia, las entrevistas y las autobiografías académicas. Y finalmente se hizo un análisis de la información. Para continuar, también se tuve en cuenta las consideraciones éticas de mi proyecto, que es la confidencialidad y la autonomía de los participantes. El consentimiento informado para maestras y padres de familia. Y los niños también tuvieron un asentimiento informado. También se les informó que este proyecto de investigación es para uso para fines académicos y se hace una devolución de resultados, pues, finalmente. El análisis de la información. Primero, pues, se hizo la aplicación de los instrumentos. Como segundo, se hizo la transcripción de estos relatos y la organización de la información por categorías, donde se realizaron por colores, el cual daban a entender cada una de las categorías principales, como el ser, el hacer del maestro, la práctica pedagógica. Y, por supuesto, también salieron unas categorías emergentes. Para la comprensión y los resultados, se elaboró una red categorial. Quiero compartir con ustedes algunos relatos de experiencia de maestros y algunos niños, donde se evidencia ese ser, la importancia del ser y el hacer del maestro desde una práctica pedagógica incluyente. Uno de los relatos dice que recuerda a una maestra que enseña con amor, que es tolerante, alegre, es comprensible. Otro de los relatos de una maestra, un relato no tan positivo, donde ella recuerda a su maestra con miedo, con temor, porque esa maestra era autoritaria y le calificaba todo malo con rojo y ella hoy en día es maestra y dice que no califica nada con color rojo, haciendo pues como memoria de lo que le sucedió en su básica primaria. La red categorial en la cual hice el análisis de estos instrumentos hizo referencia al ser del maestro, que es un maestro que se muestra tolerante, respetuoso, amoroso, que tiene una comunicación asertiva y efectiva y afectiva, reconociendo los errores de cada uno de sus estudiantes. El hacer del maestro que hace referencia a esa práctica pedagógica donde genera estrategias que posibiliten un relacionamiento entre estudiantes y maestros y el trato individual reconociendo a sus estudiantes desde sus diferentes estilos de aprendizaje. Como conclusiones y pues como dando respuesta a mis objetivos específicos de cuáles eran las estrategias y esas dimensiones del ser y hacer y que cuáles influían en el desarrollo emocional, tengo el trabajo en equipo, salieron pues como resultados el trabajo en equipo, el juego intencionado y desde la interacción con el otro y lo otro, los videos audiovisuales son supremamente importantes a la hora de explicar un tema, el acompañamiento continuo por parte del maestro, el trato desde el amor y el respeto. Como recomendaciones, tengo que, es importante que el tema de las emociones se siga siendo investigado desde el campo de la educación y por los maestros, donde el maestro debe generar espacios y que tengan un ambiente de confianza y puedan expresar sus propias emociones, validar las emociones, el reconocimiento de cada uno de los estudiantes, fomentar estrategias donde el niño se vea involucrado, los aportes que hago con toda esta experiencia y como maestra en formación que soy, es el trabajo en equipo y la colaboración entre pares, generar nuevas estrategias que favorezcan la práctica pedagógica y lograr un mayor reconocimiento de la importancia que tienen las emociones en la básica primaria con nuestros estudiantes. Debilidades que tuve durante todo este proceso, en algún momento pensé en desistir de continuar pues con mi profesionalización, ya que el tiempo que había que dedicarle al proyecto era demasiado y pues aparte de que también soy maestra y soy madre de familia de un niño y un adolescente, otra de las debilidades fue que mi voz es escuchar en ese ejercicio de lectura y escritura en mi proyecto, que las técnicas utilizadas si dieran respuesta y se acercara a la reflexión de mis objetivos, la pandemia por COVID-19, este año tuve un traslado, entonces también cómo pensar en seguir con mi práctica pedagógica en el lugar donde inicié que fue el municipio de Yalmí y que me encontraba en una región diferente como lo es el oriente que es Guarne, entonces como mirar si podía pues continuar con esa práctica desde allá pues lo pude lograr. Una de mis mayores fortalezas fue el acompañamiento que tuve de mi asesora en todo mi proceso, el apoyo por parte del rector y mis compañeros donde realicé mi práctica pedagógica y sobre todo el apoyo de mi familia en especial pues de mi hija mayor. Esto les quiero compartir algunas imágenes de los niños del grado quinto donde ellos al preguntarles para ellos qué eran las emociones lo asociaban con algunos sucesos felices que les han pasado. Una niña dice que la felicidad no lo es todo, existen otras emociones. Para el trabajo de estos niños se hicieron tres jornadas presenciales, las otras fueron virtuales. Estos son los autores que cité en mi presentación. Muchas gracias y me siento como muy emocionada de poder hacer parte de este proceso de investigación de la Universidad de Antioquia. gracias por permitirnos cumplir con un sueño de ser licenciadas, un sueño que llevábamos esperando por mucho tiempo. Entonces, muchas gracias. Esta es mi presentación. Bueno, están muy juiciosos con el tiempo, muy, muy juiciosos. Muchas gracias, Viviana. Y bueno, es justo que te sientas emocionada. Yo creo que hoy es un día de celebración para todos porque este es un día muy esperado. Este es un día que genera mucha expectativa desde que se empieza una carrera universitaria y particularmente desde que se empieza la construcción del proyecto de grado. Es como la confluencia de muchos asuntos que tienen que ver, como lo decía ahora en la introducción, con asuntos racionales y emocionales, con toda nuestra condición también de seres humanos, maestros de carne y hueso que vivimos el día a día de la escuela viva, también con un mundo de vicisitudes. Además de eso, para todos es un saber muy claro y es que hoy estamos escuchando proyectos que se desarrollaron en medio de una pandemia que suscitó, que generó muchas dificultades de todo tipo. Entonces, es muy natural que te sientas hoy supremamente emocionada en este preciso momento y lugar. Yo creo que esa es una sensación que nos asiste a todos. Bueno, seguidamente vamos a, Juan nos va a colocar el video que hicieron de las prácticas de ciencias sociales como para introducir y digamos posicionar y contextualizar la razón de ser de los proyectos de práctica de ciencias sociales y seguidamente escucharemos a Yamit y a Juan Pablo quienes nos van a presentar también muy juiciosos con el manejo de su tiempo nos van a presentar el proyecto. inmediatamente termine el video y empiezan su exposición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 entonces, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Juan Pablo Banegas y junto con mi compañero Yamil Gallego le vamos a exponer nuestro trabajo de grado que se titula Una apuesta por las diferencias, un maestro de ciencias sociales que piensa en el dónde y el con quién es del acto educativo. En un primer momento del inicio pues de nuestra experiencia fue muy determinada por la pandemia, ¿cierto? y la cuarentena pues que le correspondió en estos tiempos y significó como una pequeña frustración o bueno, realmente grande porque veníamos muy acostumbrados a tener centro de práctica y nuestro trabajo de grado también lo queríamos implementar pues en un centro de práctica sin embargo el impedimento al estar en un centro de práctica nos dio la oportunidad de centrar nuestro trabajo de grado hacia una mirada un poco más profunda dentro de nuestro programa la licenciatura en ciencias sociales de tal manera que nos enfocamos en el núcleo en los cursos del núcleo de relaciones espacio ambiente y sociedad donde también miramos aquellos documentos que legitiman esos cambios curriculares en el lapso en el cual se enmarca nuestra investigación buenos días para todas y todos continuando pues con lo que viene mencionando Juan empezamos como a indagar también ese asunto frente a las diferencias nos surgían pues preguntas en torno a la discapacidad también esos asuntos que emergen frente a diferencias de tipo espacial cultural social económico y que son diferencias que cobijan necesariamente el acto educativo a su vez una lectura que posibilitara entrever y advertir esas tensiones de la realidad educativa colombiana teniendo presente el rol del maestro y su figura como intelectual a partir de eso es que nace también el problema como desde una perspectiva primero que aborde el proceso de formación de maestros y que asuma ese asunto de la crisis de la profesionalidad docente que se hace tan explícito dentro del proyecto de formación el cual es un asunto que lleva a mencionar o conlleva a una mirada del maestro que data más del ámbito económico y niega también esas posibilidades de reflexividad en torno a que esa crisis de la profesionalidad docente merma o disminuye esa figura de un maestro como intelectual entonces concebido precisamente como mercancía donde domina más el ámbito económico teníamos también presente ese asunto de la escuela y la desigualdad que converge allí desigualdad en distintos ámbitos que precisamente está tendiendo a permear esas diferencias de todo tipo y también que esos elementos que cobija la crisis de la profesionalidad docente digamos que impide también el asunto de cuestionarse por un contexto y ahí es donde empezaba a tomar más forma nuestro trabajo de investigación ya lo que lo que lo que me nos acaba de plantear es como un panorama de esas tensiones que se encuentran por fuera del programa entonces al visualizar estas tensiones las quisimos relacionar un poco más al interior del programa y en donde a partir de esa lectura del proyecto de formación de la licenciatura logramos advertir que entre el programa se reconoce que en algunos momentos se privilegió mucho la geografía enfocada en la toponimia es decir una geografía principalmente enfocada en los aspectos físicos dentro del ámbito de la licenciatura que es tan importante preguntarse por la didáctica la enseñabilidad pues había un predominio también de ciertas preguntas en cuestión del conocimiento geográfico que radicaban en el cómo el para qué el qué y el por qué enseñar ignorando un poco esas preguntas por el dónde y a quiénes se le enseña entonces esto nos demostraba que había una preocupación principalmente por el saber y el hacer ignorando esa pregunta por el estar un estar que alude a esa pregunta por el dónde que recae en reconocer que existe un contexto donde se desarrolla el acto educativo que también supone de esa pregunta por el quiénes se le enseña para comprender que en el acto educativo hay unas particularidades en tanto que es un acto diferenciado lo cual necesariamente pues conllevó a que exista un cuestionamiento por esa dimensión espacial teniendo en cuenta que el relacionamiento de las personas con el espacio se hace de forma distinta entonces a la luz de todos estos elementos nos llevó a preguntarnos por cómo se configura la reflexión sobre el sobre lo espacial en los cursos del núcleo relaciones espacio-ambiente y sociedad para pensar las diferencias en la escuela durante el proceso de formación de la licenciatura entre los años 2000 y 2002 entonces esto nos llevó al siguiente objetivo y es reconocer esa configuración reflexiva sobre lo espacial en el núcleo de relaciones espacio-ambiente y sociedad para pensar las diferencias en la escuela durante el proceso de formación de la licenciatura entre los años 2002 y 2020 para llegar a cumplir ese objetivo entonces recurrimos a ciertas acciones investigativas por ejemplo describir y analizar los programas de curso de estos núcleos así mismo explicar las condiciones a partir de una entrevista semiestructurada la cual se las hicimos a estudiantes a egresados y a varios profesores tanto del núcleo precisamente como profes que no hacen parte de este núcleo bueno ya mientras iba tomando más forma nuestro trabajo entonces adoptamos lo que es la fenomenología como método teniendo como un escenario presente y es que no es una investigación de tipo fenomenológica porque reconocíamos el alcance que precisamente tenía y también desde donde nos estábamos situando para leer nuestro proceso de formación y el proceso de formación de la licenciatura en la temporalidad elegida y teniendo también presente ese panorama de pandemia y todas las posibilidades y también las falencias que eso implicaba entonces ahí fue donde situamos precisamente el acercamiento a lo documental a través de programas de curso que nos permitiera tejer un diálogo no solamente con lo que se podía interpretar desde allí lo que estaba escrito sino también confrontándolo con esa experiencia que nosotros mismos teníamos al interior de los cursos en lo que representa nuestro proceso de formación y también conectándolo con el acercamiento a través de entrevistas a toda esa experiencia que cobijada por la temporalidad elegida permitía entonces empezar a advertir cómo y a reconocer cómo el proceso de formación de la licenciatura se convierte en una posibilidad para paliar esa crisis de la profesión docente teniendo presente esas dos preguntas claves que abogan por las diferencias que son el dónde y el con quién es del acto educativo entonces adoptamos el método fenomenológico un enfoque cualitativo y un paradigma interpretativo bueno dentro de lo que fundamenta nuestro trabajo de grado hay como dos pilares que se sustentan en las dos preguntas que abarcamos el dónde y el con quién es del acto educativo entonces a partir de esa pregunta por el dónde partimos de ese concepto de espacio fundamentado en autores como Henry Leffert con la trialéctica espacial y Michel Lusso con las espacialidades y los atributos del espacio en cuanto a la pregunta por el quién es del acto educativo y teniendo en cuenta esa fuerza que adquieren las diferencias dentro de nuestro trabajo tomamos el enfoque de las capacidades precisamente para establecer ese análisis dentro de lo que advertíamos en las entrevistas y también en el análisis documental y la pedagogía diferenciada de Philip Merioux que nos permitió también empezarnos a pensar cómo a partir del programa y ese apuesta por las diferencias permite llevar una concepción de los maestros de ciencias sociales a una escuela heterogénea y a empezarse a pensar también esa pedagogía diferenciada proyectada a través de su futuro desarrollo profesional bueno dentro de esos resultados que consolidamos como más significativos es precisamente que dentro de la revisión que hicimos en los diferentes cursos del núcleo de relaciones de espacio ambiente y sociedad hay una problematización sobre el espacio y eso que nos llevó a pensar y también a analizar a través de esos objetivos delimitados y es que el espacio no se consolida solamente como un desde un ámbito disciplinar sino que a lo largo de los años también se ha empezado a pensar o a ser más explícito esa apuesta por la escuela y a llevar el espacio espacialidad no solamente desde un ámbito que abogue por un conjunto de actividades o de contenidos sino también que le permite a maestros y maestras pensar en ese contexto particular donde pueden desarrollar no solamente desde una mirada que abogue por lo local sino también dentro de un ámbito local regional y nacional que le permita pues el desarrollo de su práctica otro de los resultados que encontramos es que desde los cursos y sobre todo en las entrevistas que le hicimos a los profes y a los estudiantes es que el espacio no se concibe desde una perspectiva homogenizadora sino todo lo contrario pues se tege allí aquella posibilidad de concebir el espacio a partir de unas diferencias manifestadas en las acepciones del espacio acepciones que son el territorio el lugar la región el paisaje pues dentro de esas acepciones es el relacionamiento de las personas con el espacio se da de forma distinta y precisamente porque el espacio no es neutral no es uniforme sino que es discontinuo y es heterogéneo que son características las cuales se pueden presenciar en el aula y esto cobra un poco más de fuerza puesto que esa heterogeneidad posibilita esa relación con realidades distintas que dan cabalidad a ese asunto de las diferencias ahora en el marco de la formación de maestros hay un desarrollo de capacidades de los maestros en formación para posibilitar el establecimiento de una relación que presente un interés genuino por el otro porque ese interés genuino se da gracias a que dentro de los cursos y la formación que nos brindan los profes pues se acepta la heterogeneidad en pro en función del reconocimiento del otro que en palabras de Meriu por ejemplo lo plantea como un interés sin presunción de retribución o también como esa legitimación del otro desde su libertad inclusive Marta Neusman habla de que esas diferencias se pueden tornar como unas capacidades desde unas libertades sustanciales en el que las personas están en la posibilidad de decidir en qué momento hacer uso de esas diferentes capacidades también dentro de los hallazgos a lo largo de los años y el recorrido del programa y teniendo en cuenta también esos procesos de armonización curricular que impactan directamente los planes de estudio advertíamos que dentro de los diferentes cursos del núcleo de relaciones espacio-ambiente y sociedad se promueve el desarrollo de unas habilidades y unas capacidades que se ven reflejadas precisamente en los abordajes metodológicos que proclama cada curso y que buscan como lo vemos acá el desarrollo de la capacidad analítica o a través de talleres de pensamiento geográfico o el desarrollo de habilidades particulares y esto conlleva advertir el acto educativo como proceso de formación desde una perspectiva diferencial que a su vez le brinda a maestros y maestras la posibilidad de reconocer ese acto educativo como diferencial y tomar esos elementos que son tan diferentes para llevarlos también a su práctica y para advertir las diferentes capacidades que pueden tener los y las estudiantes bueno dentro de esos elementos y esas lecciones que nos queda con nuestro proceso investigativo es muy crucial que podamos y lo cual nos llena también de mucha gratitud con el programa que hacemos parte y de mucha felicidad también poder indagar sobre esos procesos de formación que a veces solamente a través de las memorias es posible develar y a través de esas experiencias a las que tuvimos una cercanía pensar en las diferencias hoy nos deja abierta la puerta para seguir explorando y develando lo diferencial del acto educativo teniendo en cuenta que el asunto de lo disciplinario y de las diferentes habilidades y capacidades que indaga y busca el programa desde sus procesos de formación nos plantea esas potencialidades que ha tenido y es reconocer también toda esa huella que han dejado maestros maestras que han hecho parte del programa y que a través de esos cursos se hacen visibles todas las potencialidades que tiene el programa otra de las lecciones es que toda diferencia es producida socialmente y cuenta y están llenas son portadoras de sentido simbólico y un sentido histórico que se configura como una síntesis coordinadora que ordena remisiones a otras formas y posibilidades vivenciales y esas posibilidades vivenciales se pueden dar a partir de ese reconocimiento de todas las diferencias en términos de que son diferentes capacidades es decir de que una diferencia en tanto físico cognitivo como se suele ver no sea una limitación sino como bueno la posibilidad de preguntarnos cómo vamos a atender eso y realmente eso sería lo que atiende el título una apuesta por las diferencias porque incluso cuando hablamos de una síntesis coordinadora en las formas vivenciales que sea en pro de una apuesta pero que trascienda más allá de la escuela porque el asunto de las diferencias no solo se queda en la escuela sino que atraviesa muchas de las esferas de la vida otra de esas lecciones es que es una apuesta muy difícil ¿cierto? pese a las condiciones en las que tenemos el sistema educativo del país pero yo creo que el primer paso es poder comprender que el ser maestro de ciencias sociales es entender que el acto educativo es un acto es un acto para las diferencias que se configura en y por las diferencias en ese sentido amplio de las posibilidades que genera la pluralidad que se puede encontrar en un aula de hecho el acto educativo que se da en un espacio requiere de ese reconocimiento de esas particularidades del aula donde esas diferencias sean una fuente de ayuda para mejorar los procesos de enseñanza o ampliarlos para dar otras formas de enseñanza y no que sean un medio de exclusión o de categorización también con la utilización de la entrevista pudimos digamos acercarnos a maestros y maestras que hoy ya están en la escuela y que en su momento hicieron parte de nuestro programa y permite hacer consciente la necesidad de estar pensando en las diferencias y de tomar siempre esa pregunta por el dónde y con quién es el acto educativo porque muchas veces se puede dar y precisamente por esos tiempos que maneja la escuela también se pueden dar digamos la supremacía de otras preguntas de tipo didáctico y se pueden dejar de lado dos preguntas que abogan por las diferencias y también por esa espacialidad como lo es el dónde y el con quién es del acto educativo y que a su vez se convierte en algo crucial porque partir de esas dos preguntas permite no sólo el reconocer que los diversos contextos aguardan esas diferencias latentes sino que el acto educativo como tal permite también el abordaje desde esa cercanía al currículo y desde esa interacción que construye el maestro la maestra en el aula abogar por esas diferencias entonces se convierte precisamente en una apuesta que es de extensa temporalidad ya para finalizar pues algunas cosas que queremos dejar es la invitación a situar un poco más esos ejercicios investigativos al interior de los programas porque eso de alguna forma puede mejorar el desarrollo a largo plazo de unos profesionales que en nuestro caso en el caso del interés de nuestra investigación es pensar en esas diferencias porque así como también muchos de nosotros nos hemos preocupado por la educación rural en la educación rural también se presentan estas diferencias sean sociales físicas cognitivas políticas territoriales etcétera entonces es una invitación también a fortalecer más esos procesos investigativos dentro de las diferentes licenciaturas así como también abrir una experiencia intersubjetiva a través de la cual se logre reconocer a los estudiantes dentro de sus capacidades y diferentes formas de aprender porque ese asunto de las diferencias no puede quedar relegado únicamente a los y las educadoras especiales sino que atendiendo y teniendo en cuenta que las condiciones como nosotros que los profesores y que los futuros maestros van a estar en la escuela se nos van a presentar un montón de diferencias que posiblemente no vamos a lograr atender entonces esa es la apuesta tratar de que se fortalezca un poco más dentro de las licenciaturas esa pregunta por el donde y el con quienes atendiendo a las diferencias muchas gracias ya el tiempo apremia y por último esa invitación siempre a dentro de la práctica pedagógica pensar en esas dos preguntas que que manifestamos el donde y el con quienes del acto educativo muchas gracias muchísimas gracias y perdón por si nos pasamos no un juicio mejor dicho inmejorable de todos los equipos muchas gracias muchas gracias a los compañeros que nos nos hacen estas invitaciones a pensarnos tantísimas cosas seguidamente vamos a encontrar a escuchar a Cristian a Cristian y a Santiago así siguiendo pues como la dinámica que habíamos propuesto desde el principio y yo creo que Cristian y Santiago también van a ser súper juiciosos con el manejo del tiempo muchas gracias buen día para todos buenos días buenos días gracias en un primer espacio vamos a compartir el video las palabras de intervención del compañero como él explica en el video no pudo estar en la presentación por razones laborales entonces voy a compartir la pantalla nuestro nuestro trabajo en buena rica lo presenta Juan voy a compartir la pantalla para proyectar el video informando confirman si ahí se está bien cierto si Cris buenos días para todos Juan ahí se oye bien o se replica el sonido nombre de Santiago Hernández como es de saber tanto el compañero Cristian como yo vinimos desarrollando nuestro trabajo de grado basado en las experiencias de procesos educativos que se construyeron con comunidades negras en el corregimiento de Belén de Bajirá es muy importante en esta última parte ser muy claro y resaltar verdaderamente nuestros nuestras fortalezas debilidades y además todo lo que nos pudo aportar la experiencia como maestros en formación y la experiencia que nos queda para seguir trasegando nuestro caminar como maestro cierto deseo partir de algo y es que nuestro trabajo de grado de manera personal y también hablo por el compañero Cristian fue un reto un reto que nos trazamos a partir de estos tiempos de pandemia porque cuando nosotros comenzamos el trabajo de grado fue cuando comenzamos con la cuarentena con el encierro total en la ciudad de Medellín de igual manera se presentaron muchos inconvenientes en donde siempre variaba nuestro lugar verdaderamente nuestro centro de práctica por decirlo así de alguna manera varió durante este año y medio que estuvimos con el trabajo pero siempre no perdimos el de foco querer trabajar con comunidades negras cierto esto por un interés personal que tenemos tanto el compañero Cristian como yo de trabajar en contextos no escolares bueno como marco metodológico implementamos la sistematización de experiencias que para nosotros fue algo muy gratificante tuvimos que indagar mucho sobre ello nos parece que fue una metodología muy apropiada en tanto a pesar del confinamiento y todas las dificultades que presentamos en el momento nos brindó la oportunidad de acercarnos verdaderamente a todas las experiencias que se construían desde la comunidad educativa cuando me refiero a la comunidad educativa estoy hablando de entrevistas que le realizamos a los maestros diarios de campos que logró construir Cristian desde su institución comunitario educativo de Champalanca entonces para nosotros fue muy gratificante desde el marco metodológico poder habernos acercado acertadamente al contexto y a sus realidades y a entender como desde ahí ellos empezaban a a construir digamos en tiempos de pandemia cuando todo era tan complejo y era tan difícil era más un trabajo comunitario que verdaderamente algo educativo era más en poder susistir en esas dificultades de la pandemia también en ese digamos en esa en esa forma de acercarnos a la comunidad también rescatamos mucho el acompañamiento que que nos realizó digamos de alguna manera la maestra acompañante que estuvo con nosotros en todo momento compañera de la institución donde elabora Cristian y que siempre estuvo pendiente de querernos ayudar como con todo lo relacionado con el trabajo de grado por el marco teórico creo que queda todavía una apuesta grande en pensar verdaderamente si estos territorios a partir de lo que es la etnia trabajan los procesos etnoeducativos a pesar de que el ideal el ideal sería que el ideal para muchos sería que que se trabaje desde la etnoeducación vemos que en tiempos de pandemia no ellos lo que hicieron fue realizar los paso a paso que el mismo ministerio de educación nacional les les brindaba pasa todavía que hay una fuerte digamos contradicciones entre verdaderamente si son si son se sienten y se identifican parte del choco o de antioquia y esto tiene que ver más por unos intereses bueno de otros órdenes sociales políticos y económicos pero también queda como abierta la conversación si verdaderamente en estos territorios donde hay etnias digamos tan claras y tan demarcadas que uno puede notar verdaderamente si se dan procesos etnoeducativos o más procesos educativos cierto que fue algo como que nosotros dejamos claro desde nuestro trabajo y resaltamos y también el trabajo comunitario que se realiza en la región esto por este lado como como futuras apuestas a nuestra facultad o a nuestras carreras es verdaderamente tener mucho más énfasis en los cursos pedagógicos que verdaderamente cada día vemos que que van desapareciendo o que se le van reduciendo más los créditos me parece que fueron fundamentales para poder comprender el contexto y también el poder que haya más cursos que nos acerquen más a contextos no escolares yo creo que de ahí pues nuestro trabajo para nosotros fue muy gratificante lo hablo de manera pues por los dos porque nos enriqueció mucho para poder crecer en nuestro trabajo formativo poder comprender más otros contextos y poder acercarnos verdaderamente a una labor docente que implica no solo preguntarse por el contexto sino por los actores que en él que en él que en él transcurren muchas muchas situaciones ¿cierto? entonces no de manera pues corta deseo que nuestro trabajo pueda seguir aportando futuros trabajos en la región de Luraba especialmente en Belén de Bajirá también preguntarnos por todo el tema de los procesos educativos o no educativos en la región hice aquí trabajando con comunidades negras que para nosotros fue un acierto y verdaderamente fue un proceso muy gratificante por cuestiones laborales no pude estar hoy en la reunión de manera personal pero de alguna manera sí quería expresar de manera muy corta y muy concisa esta gran experiencia que yo creo que no solo a nosotros sino a los compañeros también que hicieron parte de la misma línea de investigación acompañados del maestro Diego y del maestro Jader y verdaderamente tenemos mucho que agradecer al igual que la maestra Beatriz muchas gracias espero de antemano que que todos se encuentren muy bien y desearles una feliz navidad y gracias por todo bueno abrazando las palabras de mi compañero Santiago queremos compartir porciones de las experiencias que este proceso de trabajo de grado nos significó configurando unas identidades y diálogos en torno a la formación docente a partir de realidades de los territorios y como Belén de Bajira para nuestro caso en un primer momento resaltar que este trabajo de grado cruzó distintos caminos a partir de la narración de experiencias y con ello hacer una corrección en los que se pone compañero la sistematización de experiencias no como metodología sino como una herramienta que posibilita el análisis de la información y la reflexión de nuestro quehacer a la sazón traer las palabras de Daniel Suárez con su texto investigación narrativa relatos de experiencia y revitalización del saber pedagógico del año 2021 dice relatar nuestra experiencia produce una imagen de nosotros mismos que se proyecta como identidad narrativa y da cuenta de nuestra formación de esta manera la identidad es uno de los conceptos vertebrales de nuestro trabajo de grado junto con el de experiencia en no educación territorialidad y etimización ya compartiendo este recorrido como se muestra en la presentación en el inicio hubo incertidumbre desconcierto esto aún nos acompaña esto nos ha traído con más presencia pues la emergencia sanitaria COVID-19 además de que ha traído unas nuevas formas de trabajo y unas nuevas reflexiones bueno la llegada de la pandemia por tanto perfiló miradas diversas de parte nuestra de allí se puede entender que hay un relato de Santiago quien tuvo una experiencia desde la distancia y otro y otro relato mío que está hoy aquí en el territorio desde el mismo territorio como docente en el corregimiento Belén de Bajirá entonces es una mistura de experiencias de relatos de sensaciones de emociones para la población bajireña la llegada de la pandemia trajo nuevos órdenes y movimientos cierres de locales cierres de escuelas restricciones en la salida y en la entrada de personas al corregimiento desplazamiento hacia nuevos lugares para vivir pues la incorporación de los protocolos de bioseguridad no fue tan fuerte desde el inicio desde varias personas de aquí de la comunidad fueron el macarratón el jengibre el limón incorporadas en bebidas calientes el escudo principal de manera medicinal contra la COVID contra la COVID-19 en esta imagen presentamos aquí en mano izquierda un barrio invasión barrio invasión en las afueras de Belén de Bajirá hacia el municipio de Río Dulce de Chocó se ve mucho el crecimiento del corregimiento y también las prácticas de autoconstrucción y también prácticas solidarias entre vecinos se ayudan se cuidan sus vigas sus columnas y aquí a mano derecha a través también de un trabajo que nos apoyaron unos compañeros diseñadores gráficos de la institución donde yo labor y también de donde recogí muchas experiencias que es la institución educativa Belén de Bajirá Juan ya podemos seguir con las la próxima bueno sobre el centro de práctica si bien hubo vaivénes encontramos en el observatorio ruralidad y paz en tiempos de pandemia y pospandemia que fue una apuesta a la universidad de Antioquia en el oriente antioqueño y en el Urabá una oportunidad de participación en un trabajo interdisciplinar en torno a las respuestas de las comunidades frente frente a la pandemia de allí y por las posibilidades que brinda mi presidencia en el territorio delimitamos la investigación al corregimiento del lente de Bajirá Bajirá estaba en medio de una confienda y metros dentro de los departamentos de Chocó y Antioquia desde hace casi 20 años así como una presencia diferenciada del Estado que comparte esa misma característica con otros territorios del país por ello repito el concepto de territorialidad es tan articulador también para nuestro trabajo Juan podemos seguir aquí reconocimiento y apropiación del espacio puntos de referencia al lugar territorialidades sí hablando de territorialidades aquí vemos ya la apropiación del espacio por parte del sujeto un mapa elaborado por mí de los puntos de referencia de los lugares los no lugares también una descripción de lo que para mí es el territorio o el territorio que yo iba conociendo de Belén de Bajirá y remite mucho a ese asunto también de territorialidad con la apropiación que uno tiene del espacio sigue Juan aquí ya está como la la el producto también con ayuda de los amigos diseñadores gráficos de este de este levantamiento de esta cartografía social Belén de Bajirá limita con por el norte con el municipio de Chivorodó Antioquia al oriente con Mutat Antioquia y al occidente con Río Suso de Chocó Dale Juan y también el concepto de territorialidad es articulador porque la condición de Belén de Bajirá en tanto reglas de convivencia silencios prohibiciones aquí habita y es el efecto del control del paramilitarismo de la propagación de perdón del control y el poder del clan del golpe en palabras de la maestra María Teresa Uribe serial de territorialidades bélicas y órdenes alternativos de hecho se visualiza en las fachadas de locales de casas a ese presente y también en los cuerpos en los discursos en esas reglas de convivencia también en en el riesgo latente de jóvenes de mujeres de ser víctimas de reclutamiento y también de ser parte de la trama de tráfico de drogas es un negocio de ellos ellos la cultivan ellos la comercializan son autorizados y pues si hay un problema de 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 un consumidor aplican la limpieza social y ellos mismos solucionan ellos mismos crean el problema y ellos mismos y solucionan este problema para ellos para ellos este problema pero no solamente acá como os repetí ahora Juan pasemos a la siguiente y ya pues también la plurianicidad de Belén de Bajirá le cobijan como un territorio bajo la jurisdicción de consejos comunitarios una figura de consejos comunitarios de Peguita Mansilla y de la Larga Maradó y también de asociación de consejos de consejos comunitarios de Guagua Trato Ascoa y en ese sentido hoy le hacen partícipes con la decisión en fallo hasta ahora de la pertenencia de Belén de Bajirá al Chocó de de la implementación del modelo en educativo Champa Lanca Pedagógica la Champa Pedagógica la invitación es a que nos montemos en la Champa que naveguemos en ella surge como un trabajo por una por una educación en contexto pensada por y con las comunidades de los municipios de Río Frutti Carmen del Darien emisiones 2013 y aún continúa remando con la ayuda de líderes comunitarios y de personas de estas poblaciones buscan una educación en la cultura y en el rescate de las tradiciones de las comunidades negras de Papua Trato aquí es problemático el concepto que se nombraba en mi sación porque ha tenido diferentes miradas quienes pueden entrar en la denominación de comunidades negras y por el contexto de aquí de Bajo Atrato comunidades negras no solamente va ligado aquí al tema de diferenciación desde el color desde pues de la melanina más bien sino también a raíz del conflicto armado la presencia de chilapos de antiqueños también de personas también junto con las comunidades negras que habitaban pues unieron esfuerzos y ya la denominación de comunidades negras y por tanto de minimización como se piensa en la constitución de comunidades negras ya amplía mucho más para hacerse frente a un proceso de desplazamiento y de oleada de violencia a finales del siglo pasado para más o menos finales de 1997 y bueno en Champalanca consigue pues como les comentaba una educación distinta articulada por núcleos problemicos ese también hubo un intento por la educación emancipadora un sujeto que se problematiza las realidades y de allí pues los talleres que llevamos a cabo en estos meses procuraban que se que fueran un diálogo entre saberes y que el trabajo en casa para los niños para las niñas y para los jóvenes fuera significativo y que no fuera tan tedioso Juan puede seguir por favor quería aquí agregar un relato de una entrevista de un lado docente que nos acompañó y que mencionó Santiago la profesora Elba acá también utilizamos el canalet que es una especie de cuchara es un remo pero más alargado abajo que sirve también para impulsar la canoa pero la palanca es más completa porque es más larga y la puedes utilizar en remolinos entonces es una alegoría para significar que nos embarcamos en una traesía pedagógica con nuestros sueños con nuestras aspiraciones de ver una educación propia fortalecida y que esperamos que algún día los estudiantes los niños asuman ellos mismos las riendas de nuestros destinos de nuestras poblaciones de nuestras comunidades y lo hagan con acierto es también la concepción de una champa pero también es una educación pensar y anhelar que por cuestiones de inversión de gestión educativa también de prioridades desde los entes políticos de las figuras políticas su implementación está a medias Juan dale ya para finalizar por favor bueno lecciones del camino lecciones muchas pero nos queremos entrar en preocuparnos y pensar ahora en una autointerrogación presencialidad si depende también seguimos con la incertidumbre del comportamiento del virus de una presencialidad y también conseguirnos digamos a ser iguales a como antes de la pandemia éramos en la escuela es decir organizándonos por filas en el aula o por qué no pensar también en las en las bondades que nos trajo este trabajo remoto y también con ello darle la importancia y la prioridad que merece el asunto emocional para el sujeto que habita la escuela que no solamente es el estudiante sino también el docente por todo el trance que ha vivido de pérdidas familiares de pérdidas también materiales con una emergencia sanitaria como esta el tema emocional uno ve que los niños quieren volver se gozaron la presencialidad pero también tenían mucha tristeza y también felicidad una mezcla de emociones y también muy importante me uno a Santiago que le demos fuerza a los contextos no escolares desde el programa porque aquí es vital que los jóvenes y los niños encuentren y potencien sus habilidades en el fútbol en el baile en el canto pero también pues en la academia para que no sean víctimas también de de esos poderes alternativos de hecho de grupos paramilitares o de los grupos pues de los grupos armados al margen pues de los grupos armados que están en la zona y también fue muy recurrente la visita domiciliaria en este tiempo si los niños no podían ir uno se podía acercar a las veredas a las casas con todas las precauciones bueno ya va el tiempo se agotó muchas gracias por su atención y bueno estamos abiertos a los comentarios las oferencias muy amables gracias bueno muchas gracias Cristian la escuela busca al niño como bandera pues para para encontrarnos siempre bueno a propósito entonces por favor me me quita la la imagen Margarita Viviana dice me excuso debo retirarme muchas gracias a todas y a todos por compartir trabajos tan hermosos muchísimas gracias a ti por haber estado en una escucha atenta no es fácil pero este es un regalo que nos damos mutuamente nos queda poco tiempo pero me parece muy importante que nos demos como el espaciecito posible para la conversación yo les pido a los personas que fueron ponentes hoy a todos que por favor enciendan sus cámaras y abrimos la posibilidad para que algunas personas presentes no veo pues en el chat como algún comentario particular la facultad la facultad y la organización del programa nos sugiere que orientemos un poquito las preguntas y lo que nos queda de tiempo para la conversación a propósito de cuáles fueron los de alguna manera también ustedes pues ya lo han expuesto pero a propósito de estos cuatro de cuatro elementos fundamentales que son los siguientes que aprendizajes frustraciones y posibilidades generó el desarrollo de la práctica en medio de la contingencia generada por la pandemia a excepción de Cristian bueno yo creo que algunos de ustedes tal vez Viviana Cristian y Santiago contextualizaron mucho el tema de la contingencia pues por la pandemia que fortalezas y debilidades resalta de su proceso de formación para su ejercicio como maestro maestra los dos últimos proyectos de ciencias sociales nos invitan demasiado a pensarnos desde la facultad el asunto de la formación de maestro la contextualización y la resignificación de la educación del rol del maestro que se proyecta hacia escenarios diversos escolares y extraescolares cierto nos hacen un llamado de atención a propósito cuáles contribuciones realizó el trabajo a la construcción de saberes en diálogo con los territorios en este caso pues hay algunos escenarios particulares el escenario básico obviamente es el de la escuela el contexto es el de la escuela cualesquiera sea su dinámica cualesquiera sea su locación pero encontramos acá diversos espacios entonces tenemos una escuela una institución urbana en el municipio de Itagüí tenemos tenemos una referencia desde el Urabacho cuano tenemos una referencia desde el municipio de Yali tenemos referencias diversas acá entonces también es pensar en ese asunto del territorio y la corresponsabilidad que nos asiste como maestros en esa proyección de un ejercicio docente que acompaña también y con el reto de permear de alguna manera a esas sociedades y de respetar y acompañar con acierto esa transición digamoslo así constante que se mantiene pues como a través de la cultura del lenguaje de las interacciones de las formas de comunicación del encuentro y a propósito de este primer digamos como ítem que se solicitaba en sus exposiciones que era el asunto de la acogida cómo fuimos acogidos y cómo fue acogido nuestro proyecto pero cómo acogimos nosotros también esos hallazgos que nos fuimos encontrando cómo nos acogimos a nosotros mismos en esa vivencia de maestros investigadores y qué propuestas le plantean al programa a la facultad y a la universidad en relación con la formación creo que el equipo de ella y a mí de Juan Pablo pues entró todo su trabajo en una muy clara y explícita invitación a la facultad todos dejamos tareas también para la facultad todos tenemos retos siempre vivo con respecto al compromiso que nos asiste de la formación de maestros que entre comillas será siempre pues como como un reto grande porque qué significa formar maestros nada menos esta semana Araceli de Tesanos nos nos hacía unos fuertes cuestionamientos acerca de de quién qué qué es la profesionalización del maestro si el maestro si es un profesional si el qué es lo que hace el maestro que le da su identidad siempre será una pregunta transversal que nos queda a todos acá a maestros ejercicio maestros en formación a maestros egresados de la universidad y de los distintos programas y a esos maestros que tenemos siempre la tarea en este caso luego de recibir un título profesional cómo vamos también a proyectar y a cualificar nuestro ser y nuestro hacer como docentes entonces esos son como los cuatro referentes dejo el espacio abierto para que las personas que quieran hacer alguna pregunta levanten la mano y quien quiera tomar la palabra o si alguien quiere hacer alguna reflexión el profesor Jader dice felicitaciones a las maestras y maestros que socializaron por las experiencias y los aprendizajes compartidos bueno dejo el micrófono abierto hola buenos días hola profe y compañeros pues como escuchando las ponencias entre todos pues yo creo que todos tuvimos unas líneas como muy muy coherentes cierto todas se correlacionaron entre sí y entre esas mismas nos llevaron como realmente a suscitar ese sentir y ese pensar de manera de construir y transformar pues de alguna manera esos sentimientos y pensamientos que teníamos antes y que de alguna manera en ese ir y trasvenir pues se fueron transformando y fueron convocando y suscitando otros sentimientos porque es que el conocimiento está cierto el conocimiento lo tenemos tangible el que se viene a transformar de alguna manera es parte de la emoción entonces siento y se vive realmente por parte de cada uno como esa esencia y esa gratitud aparte del lugar donde tuvimos coija para nuestras ponencias y nuestros trabajos de grado perdón fue como de alguna manera realizar las biografías escolares propias del contexto y más propias de esas realidades que cada uno asumió muchas gracias se oye se oye bien o se oye como la otra no está bien está bien pues de lo que nos planteaste ahorita fue esa acogida también puede ser una acogida distinta en el caso hablo de mi experiencia de esa experiencia que tuvo Santiago y la experiencia que tuve yo una acogida pues extraña porque nos cerraron la escuela no nos dejaron entrar a la escuela porque veníamos de elegidos por Antioquia había entonces profesores que venían de perdón veníamos de Antioquia eran profesores elegidos por Chocó y la escuela no la habitamos sino casi un mes después nos reuníamos en el otro colegio en el otro colegio que se llama se llama Azul le dice colegio azul el otro es el colegio verde donde estoy el colegio verde de Antioquia el colegio azul es de Chocó aquí la identidad territorial está testamentada y realmente no se coincide la educación para todos si no es diferente o puede ser diferente la educación que se parte a quien viene de Chocó a quien viene de Antioquia porque ha también calado en esas formas de ver el mundo esa contienda limítrofe entonces cada lugar tiene también su historicidad y ello también afecta a otras esferas como la educación también es complejo aquí el rompecabezas lo que se comentaba también de la situación de Belén de Ajirá como esos territorios que se pelean pero que no le meten mano porque aquí los jóvenes queriendo por ejemplo estudiar y por situaciones ajenas a ellos no logran porque no aprueban desde la Secretaría de Educación no hay acompañamiento no aprueban y el riesgo que es para ellos estar en la calle porque los pueden incorporar a las filas o pueden ponerlos a trabajar como raspadores de coca todo eso y entonces uno ahí dice cómo puede también como su ámbito social del maestro orientar vías a partir de un discurso que debe ser un discurso que se mueva ante la seguridad misma del docente por esta situación pero también el discurso para educar a los niños a los jóvenes en la vida muchas gracias Cristian Yami y Juan Pablo nos hacían pues como la invitación a pensarnos esa relación con el espacio ese asunto de el otro el yo y el nosotros en ese espacio en ese escenario y yo pienso que ahí también implícitamente pues queda como un reto grande para todos nosotros acerca de de cuáles son las lecturas que hacemos de esa de esa realidad cuáles son las lecturas que hacemos de esos escenarios cuáles son las interpretaciones y las interacciones que tejemos con ellos cuál es nuestra nuestra postura y nuestra claridad como docentes por ejemplo las 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 primeras compañeras que nos presentaron su proyecto sobre en todos los proyectos está está el asunto de la sensibilidad del maestro entonces miren por ejemplo Cristian Santiago me conmovió demasiado la presentación que hizo no está acá pues presente pero me 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 conmovió demasiado porque él empezó diciendo y resaltando la convicción y la automotivación que tienen por su tema de investigación entonces Santiago lo lo explicitó desde unas motivaciones también que les asiste a ustedes como maestros de ciencias sociales formados en el área de ciencias sociales pero igual por ejemplo Viviana la pregunta que ella tiene perdón las las primeras compañeras que nos presentaron las vuelven y nos ponen en el en el en el rol del maestro el maestro que está preocupado porque cómo acoge cómo recibe cómo acompaña con acierto a esos niños que demandan unas atenciones particulares frente a un currículo a una estructura institucional a unos apoyos y a unas dinámicas que no han favorecido y no han acompañado de pronto de manera digamos suficiente yo no diría que 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 no es inexistente pero insuficiente para que el maestro realmente pueda hacer hacer su trabajo como como debe ser cierto ya a mí Juan Pablo nos invitan invita a la facultad que se siga pensando el asunto de la formación del maestro porque una cosa pues es como la información la información está en muchas partes algunos de ustedes decían bueno busquemos solicitamos queremos que la universidad también se piense ese asunto de las materias que nos forman desde la pedagogía desde la didáctica cierto en el cómo en el cómo o sea estoy siendo muy reduccionista e irrespetuosa casi pero pero también es el qué y el para qué y quiénes somos los que vamos a ir allá a construir a tejer otras relaciones de sentido con nuestros estudiantes con nuestras comunidades con las familias con nuestros colegas con esas institucionalidades diversas con las que nos vamos a encontrar no sé quién más bueno primero nos pide la palabra profesor no sé si no es profesor Jader y la profesora Viviana Marcella entonces en su orden el profesor Jader por favor bueno muy buenos días eh agradecerles pues por el espacio y felicitarles como les decía desafortunadamente por la coincidencia de de presentaciones simultáneas que también tengo unos estudiantes que estaban socializando antes pues en otra mesa me alcancé a escuchar los dos primeros trabajos me disculpo pero me supongo por lo que he escuchado pues también muy muy valiosos eh alcancé pues a escuchar los trabajos de 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 y de Cristian incluso también tuve la oportunidad pues de de leerles pues como su su trabajo entonces pues quisiera simplemente señalar la importancia digamos en estos ejercicios también que ustedes nos comparten las reflexiones por ese ser maestro o esa forma como devenimos maestros y maestras ¿sí? la importancia de pensarlo en nuestro proyecto de formación ahí valoro mucho pues en el trabajo de Juan Pablo y de y de Yamit pues esa reflexión por el quién y por el dónde que no niega obviamente los otros interrogantes no estamos negando el qué el por qué el para qué pues de la didáctica sino que es fundamental ese esa reflexión por quiénes son los sujetos quiénes son las personas con quienes nosotros trabajamos y es fundamental y que a veces se se ignora y se desconoce y ahí enlazo con algo que encontré en el trabajo de Cristian y de Santiago la importancia de leer mucho los contextos y las personas porque cuando llegamos a estos territorios obviamente si no si no leemos esos rostros y esa realidad nos vamos a chocar y quiero dar un reconocimiento público también acá pues ahí ustedes alcanzan a ver a Cristian digamos unos testimonios en un ejercicio de salir a recorrer Belén de Bajira a buscar un estudiante incluso a pleno sol sin moto ni nada solamente caminando para ir a buscar un estudiante y reconocer que lo que le pasaba me parece maravilloso es un ejemplo de realmente lo que nos debemos ser nosotros como maestros y maestras en el sentido de que no podemos esperar simplemente si llegaron o no llegaron si nos entregaron unas guías o no nos entregaron unas guías sino que nos que les pasa a esos estudiantes nuestro que está pasando con ello y por qué o sea que está pasando en el contexto que constantemente los está invitando incluso a adherirse en grupos al margen de la ley a generar dinámicas de consumo para después incluso amenazarlos son contextos muy complejos pero al mirar aquí la importancia de nosotros como maestros y maestras y por eso esa pregunta que hacían Juan Pablo y Yamil me sentió de pensar no sé quién es pero también visto en experiencia que no son únicas pues la facultad de educación creo que también en eso hemos trabajado mucho en la escuela busca al niño desde muchos años antes también ese llamado a que siempre estemos reconociendo también los sujetos entonces quería felicitarles de verdad y decirles la importancia también que como maestro nos estamos pensando siempre en una clave de formación y que no somos simplemente enseñantes somos maestros y maestros que también nos la jugamos y ponemos nuestro pellejo también para reconocer y una última cosa y es muy bonito pues si quisiera resaltar aquí también lo que los maestros y las maestras en los territorios están haciendo y han venido haciendo y en este contexto de ruralidad sí que lo evidenciamos cuando en la ciudad teníamos la posibilidad al menos de conectarnos por estas pantallas en el contexto rural en el contexto rural no encontramos ni siquiera la posibilidad de un internet de un celular y ahí las maestras y los maestros y el cuerpo presente de diversa manera nos la ingeniamos para que la educación no parara y para que el derecho a la educación pudiera efectuarse aún en medio de tantas dificultades sí y en ese sentido creo que nos merecemos maestras y maestros el homenaje nosotros mismos porque nadie no lo va a hacer pero nosotros mismos identificar que nuestro papel igual que los médicos que hoy están celebrando su día sí pero nosotros también allí creo que fuimos héroes y heroínas pero de otra manera sí y más en esos contextos rurales donde nos la jugamos porque ni siquiera con apoyo recibimos la mayoría de casos pero nos la jugamos porque creemos en las personas y porque creemos que a través de la educación es como realmente vamos a poder transformar este tipo de realidades que tenemos muchas gracias y me disculpan ahí como por por tomarme el espaciacito muy amable y fuerte muchas gracias profesor Jader qué bueno verlo aunque sean pantallas ya que nos encontramos nos hemos tomado tinticos por ahí buenos bueno muchas gracias le damos la palabra a la profesora Viviana bueno primero qué palabras tan bonitas las que dijo el profesor Jader era que se llamaba qué reflexión tan emotiva yo pienso que el maestro se hace desde su propia experiencia y de la reflexión que hacemos de nuestra práctica pedagógica estar en este proceso investigador creativo personalmente pienso que yo ya no soy la misma para mí es supremamente importante conocer el contexto y y reconocer las emociones de cada uno de mis estudiantes para poder llegar a ellos a ver dónde están cómo están y también involucrarlos de manera pues como efectiva que ellos sientan ese deseo de ir a la escuela de cumplir con algún protocolo curricular entonces yo pienso que el acto pedagógico como seres relacionales donde debemos reconocer la labor que hacemos como maestros cobra mucho sentido porque lo que vivimos en todo este proceso es sumamente importante para nuestra profesionalización muchas gracias a ti Viviana por ratificar la invitación que nos va quedando acá alguien más desea tomar la palabra tenemos un mensaje aquí de la profesora Beatriz Senado dice felicitaciones a las y los expositores además de los aprendizajes que nos dejan todos los trabajos nos invitan a la reflexión por la formación de maestros pero no sólo con llamados a la facultad sino que también lo hacen como reconocimiento a los procesos son ejercicios muy valiosos en el caso específico de las ciencias sociales que acogen la valía de los aprendizajes obtenidos en el programa muchísimas gracias profesora Beatriz porque yo creo que es como el recordatorio de que todo este trabajo esta intencionalidad de ser cada vez mejores maestros de no bajar la guardia de mantener el asombro frente a lo que significa ser maestro en nuestro país independiente que sea en la ruralidad o en los sectores urbanos o en cualquiera que sea digamos como el lugar donde nosotros estemos de todas maneras esta es una construcción colectiva siempre cierto una construcción colectiva con donde queda siempre como preguntas abiertas creo yo preguntas abiertas para para valorar al maestro que hace tantísimas cosas a veces que se quedan en el anonimato la escritura o sea estamos llenos de maestros de muy buenos maestros que hacen que tienen unas maravillosas experiencias pero que desafortunadamente por una u otra razón no 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 se sistematizan no se escriben no se no se evidencian no se no se muestran y entonces se quedan en el anonimato esos maestros maravillosos que están por allá viviendo viviendo el día a día de la escuela cierto entonces este es un ejercicio constantemente colectivo constantemente plural con 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 muchos con muchos retos para todos los días no sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión o vamos dando cierre ya al encuentro no veo pues el profesor Jader quiere no me va para levantar la mano ah sí el profesor Jader también tiene la manito pero no sé si es porque no la bajó lista profesora Liliana tienes la palabra quisiera pues como ahora conocer este sentir de de lo que sucedió conmigo en este ejercicio de investigación que fue que me sacudió con respecto a esos procesos que llevamos con los muchachos en el salón con los niños y nos pone a pensar como en en a ver lo que estamos haciendo los maestros qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para mejorar esos procesos y cómo invitar a la comunidad educativa a los directivos y a los demás maestros para que se involucren en el mejoramiento pues como de todos esos procesos y y hacer un ejercicio como más como como más ¿qué le digo yo? no nos podamos involucrar a todos y si tengo pues como como para la universidad y reitero desde lo que mencionamos ahorita que qué rico que esos trabajos de investigación que hemos venido haciendo se puedan hacer entre pares cuando los hacemos entre pares el aprendizaje hay un ejercicio más productivo donde desde desde ese trabajo en conjunto al manifestar esas experiencias y esos conocimientos nos van a enriquecer desde 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 la desde el pensamiento de cada uno y desde las vivencias que cada uno tiene entonces qué rico que esos ejercicios de investigación se puedan hacer como entre pares porque lo digo porque con mi compañera la verdad fue un ejercicio muy productivo y de de mucho donde tuvimos la oportunidad de adquirir muchos aprendizajes y muchas gracias muchas gracias a ti Liliana yo creo que esto es un recuerdo para un recuerdo para para darnos cuenta de que de que el encuentro con el otro la palabra con el otro la interacción y la reflexividad compartida de pronto pueden surtir digamos o dar la posibilidad de que emerjan ideas muy interesantes profesora Beatriz tú estás pidiendo la palabra sí qué pena lo que pasa es que no veo por dónde puedo levantar la mano tranquila mis disculpas tranquila ya venimos en un proceso de socialización de prácticas desde el miércoles de la semana pasada entonces estamos un poco cansados sí para ofrecer otras otras palabras y otras lecturas además de los agradecimientos por los aprendizajes que es lo que siempre obtenemos en estos procesos de socialización de de trabajo de experiencias de práctica y ejercicios investigativos que todos son muy muy importantes en la medida que hablan de los sujetos que participan en ellos tanto los y las estudiantes como los y las asesoras que eso le atraviesa a uno el cuerpo le atraviesa su ser de maestro su ejercicio magisterial ese hecho de venir siendo maestros y tener un rostro propio porque no hay un único modo de venir maestros que son tan múltiples como como múltiples somos los sujetos que portamos esa esa vocación entendido en el sentido amplio del término y no solo desde el deber moral religioso a mí además de todo lo que se ha explicitado aquí y teniendo en cuenta que uno no puede reportar en 20 minutos o en 15 minutos todo lo que aprendió en un proceso de 10 semestres cierto teniendo en cuenta pues que las prácticas se inician desde el primer semestre para algunos de ellos iniciaron en el cuarto además de todo eso hay una cosa que es reconocer y que es muy importante y es la la alusión que en los cuatro que en los cuatro trabajos en la exposición de los cuatro trabajos se hace el agradecimiento el reconocimiento que se hace a la facultad o a los programas cada uno de ellos lo hizo yo considero que es generoso es generoso que cada uno de nosotros reconozcamos el compromiso de los otros cuando me refiero a esto es un asunto pues sí de facultad pero ahí estamos comprometidos todos nosotros estudiantes equipo profesoral los mismos egresados los equipos administrativos a mí me parece muy importante la lealtad y el reconocimiento dicho esto quiero referirme un momento al trabajo elaborado por Yamidín y Juan teniendo en cuenta que pocas veces en las socializaciones que hacemos de todos estos trabajos nos referimos a análisis sobre las propias licenciaturas y yo pienso que este es un asunto fundamental que los y las estudiantes revisen los procesos que se hacen en la licenciatura y que lo presenten como un trabajo de grado porque es una forma de mostrarnos el venir siendo es un ejercicio muy importante en esa medida yo ese sería pues un llamado a las diferentes licenciaturas para que los asesores también se y las asesoras se se encaminen por estos por estas vías porque es que es una forma también de poder vincular los ejercicios investigativos en demás líneas con lo que efectivamente se hacen los programas porque si no también nos quedamos trabajando con el afuera sin ordenar la casa por dentro entonces a mí me parece que este ejercicio que hacen los compañeros es un ejercicio muy importante que seguramente será objeto de análisis en el comité de carrera para poder encauzar lo que ellos consideren que es una debilidad aunque lo que yo veo que ellos muestran allí es precisamente las bondades y las fortalezas que tiene el programa en ese ámbito entonces es un llamado más a que pensemos en la facultad que propuestas de trabajos de grado se encaucen también por los asuntos internos y claro está el reconocimiento de las compañeras en los trabajos realizados bien bonitos bien interesantes y el amor y la pasión con la que hablaban de ellos y el trabajo pues de de Santiago y de y de Cristian en estos territorios tan apartados y esa labor tan importante que Cristian viene haciendo allá en Belén de Bajirá muchas gracias y perdónenme haberme extendido tranquila gracias a usted profesora Beatriz yo pienso que ya es pertinente como ir cerrando por la disponibilidad pues como del tiempo organizado para la sala así como lo empezamos con una lecturita yo quiero hacer una cortísima reflexión que digamos de alguna manera conjuga y recoge muchos de los aportes que los compañeros nos hicieron las compañeras no sin antes felicitarlos por la fluidez y la sensibilidad el respeto con el que presentaron sus trabajos yo los felicito y nos felicitamos todos por un ejercicio y y y una retomo una frase pues como de un profesor a quien aprecio bastante que él dice que no hay no hay asunto y sentimiento más maravilloso que la satisfacción del deber cumplido yo pienso que estamos en un encuentro celebrando la satisfacción del deber cumplido con lo que nos propusimos con nuestros proyectos esta lecturita que les voy a hacer también la retomo de uno de los textos de de la red de maestros de las escuelas normales de Antioquia de Red Mena y dice así ideas para la reflexión la vivencia actual con la pandemia nos ha confrontado con retos diferentes para mantener vivas las relaciones humanas a pesar de los cambios emergentes a nivel de puntos y formas de encuentro con el otro y con los otros en el contexto de la educación forzosamente virtualizada para estas épocas la comunicación que implica las relaciones de enseñanza y aprendizaje hoy cobra un sentido singular porque es necesaria una actitud de escucha y atención por el otro que garantice lo que el profesor Gabriel Murillo denomina como educación como acogida él habla de la educación como acogida como parte del reconocimiento de que el ser humano necesita ser acogido para hacerlo plenamente la cual se despliega a través de las instituciones sociales básicas que posibilitan su venida e incorporación al mundo entre ellas la familia materna la familia en sus diversas formas perdón la lengua materna la familia en sus diversas formas el territorio y la casa y la comunicación con el mundo estas palabras pues la retomé de este texto que les he citado y me gustaría cerrar a propósito pues como de lo que ya hablamos de la acogida con relación también a todos nosotros me gustaría cerrar este encuentro con una de las lecciones aprendidas por los profesores Yamit y Juan Pablo me parecieron muy puntuales y me llamó la atención veo como un denominador acá para todos ellos en su primera lección aprendida dicen ser maestro de ciencias sociales es entender que el acto educativo es un acto para las diferencias que se configura en y por las diferencias en el sentido de posibilidades de la pluralidad y lo retomo porque todos los cuatro trabajos aquí presentados nos mostraron escenarios de pluralidad compromiso no solamente los maestros de ciencias sociales sino de los maestros en general y también responsabilidad y sensibilidad de todos nosotros por lo que significa ser y hacer maestros en y con los otros entonces muchísimas gracias les deseo buena tarde muy amables por haberse sostenido en la escucha atenta acá en nuestra en nuestra mesa les deseo también de antemano feliz navidad así como nos lo decía el compañerito todo